...y eso contra los motivos, por los que no busco Dios... Allá mismo está, bajando la sierra, camino rumbo a la costa... Allí en Miguel Hidalgo nació la coriza, y es una mujer hermosa... El día antes de un beso, dijo algo en su pelo, cuando la vieron en mis ojos... Y al pedirle a aquellos, el diablo en el cuero, un robarde se me hizo poco... Y otra vez la vio con Dios, que le digo, le digo, cuando la quiero... La traigo en el alma y no puedo arrancar, y por ella me desvelo... Si otra vez la vio con Dios, que le digo, le digo, cuando la quiero... La traigo en el alma y no puedo arrancar, y ando como un perro en celo... Como un puente de perro envenenado, y con su vida... Como un pato en vinagre... La traigo en el alma y no puedo arrancar, y con su vida... Por estrella la llamó su dueño... Soy Leticia Martínez, hoy se juega bastante dinero... Cambiaremos... Cambiaremos de ramuras, por si acaso... Estarán en peligro... Por errores se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno... Cuatro carreras se perdió, pero arriba de veinte ganadas... Y a los mejores caballos, y han venido a correr los dos alas... A un montón, luego al muchacho alegre, y también le ganó al carahumada... En la edad del rique, un caballo en su puro momento... Llegaron, hoy parejitos, por las fotos, los jueces tijeros... Que el aliento y nariz de la yegua, han cruzado la meta primero...